Yo nací en una familia de papis adolescentes, muy jovencitos, que no tenían dinero, además estaban metidos en el tema de las drogas, y de repente se enteran de que yo vengo en camino, aún así, aunque era muy difícil, deciden darme la oportunidad de vivir, y a mis 28 años sigo dando las gracias por ello. Pero al poco tiempo de nacer no tardan en darse cuenta de que a mí me ocurre algo, porque se me caía la cabecita hacia adelante, era capaz de pasarme toda la noche en la misma posición, entonces o bien era muy vaga, que también podía ser, o bien me ocurría algo, con lo cual me llevan a un médico, y ese médico simpaticote les dice a mis padres jóvenes y sin dinero, adolescentes y con mucho miedo, que yo he sufrido una parálisis cerebral, una falta de oxígeno que me afectaría a la parte locomotora de las piernas, vamos, que no iba a poder caminar nunca, que iba a estar toda mi vida en una silla de ruedas, y que si acaso a los 15 años me arrastraría por el suelo utilizando los codos, pero no les dijeron nada más. Mis padres jóvenes toman la decisión más importante de sus vidas y también más generosa, porque nunca es fácil dar a tu niño, pero dijeron, bueno, no la podemos cuidar y vamos a darle en adopción a una familia que sí que pueda ayudarla. Me convierto en la pequeña de siete hermanos, todo he criado ya, y mis padres mayores. Y dicen así que el médico ha dicho que esta niña no va a poder caminar nunca, bueno, eso ya lo veremos. Poquito a poco, con muchos juegos, con mucha natación y con mucho esfuerzo ayudándome, me decían, bueno, venga, vamos a hacer que es la bicicleta imaginaria. Flexionaban y estiraban mis piernas como podían. El día menos pensado me dijeron, Miri, venga, que tú puedes. Y Miri dio su primer paso. El médico se había equivocado en el diagnóstico, como ha dicho esta chica, porque solo había tenido en cuenta la parte científica del asunto. Pero se había olvidado de tres factores fundamentales capaces de transformar cualquier realidad. El esfuerzo, la entrega y el amor que le pones a las cosas. Esos tres factores pueden cambiarlo todo. El esfuerzo, la entrega y el amor que le pones a las cosas.